Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xenecou y le mando un beso y un bing-dong a mi gente de México. Señores, vamos a reaccionar a Pedro Fernández. La única canción que más conozco es la que dice La Mochila Azul. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Y vamos a verlo ahorita interpretar El Aventurero. Esto fue en una entrevista que él tuvo y el chico le dijo que cantara. Así que vamos allá, mi gente. Recuerden, por favor, regalarme un like y suscribirse, que con eso me apoyan. A mí me encanta la música mexicana, señores de corazón. ¡Wow! A pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción. ¡Yo soy el aventurero purito! ¡Bárbaro, señores! Esta canción yo la he escuchado muchísimo y me sorprende mucho. La canta súper idéntico a cuando tú la escuchas en un disco. La canción original, o sea, increíble, señores. Me encanta, ¿eh? ¡Wow! No me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé para randear. Lo mismo les tomo tequila mezcal. Yo le entro al pulquito, también al champán. Lo mismo les bailo con danco que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break. Y hasta lo que no han inventado, compadre. Se pasó ahí, se pasó. También bailo break. Se pasó ahí. Increíble, señores. La verdad que este artista tiene un carisma muy original, muy de él. Siempre me ha encantado, señores. Tiene un flow muy chulo. ¡Yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo que si traen a sus hijitas me las cuiden o no respondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, señores! ¡Wow! Yo soy el aventurero, el mundo mi portavoco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Solteras y violas y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son senosas. Me encantan las chatas poco resbalosas. Que tengan mamases muy buenas, señoras. Me encantan las chiquititas jaladoras. Que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan sus novios caras de babosos. Me encanta la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy el aventurero, rebacilador. Señores, hay que tener una técnica de respiración para poder hacer esto. Increíble. Mira cómo ese brother va así de rápido y no se cansó. Es increíble cómo lo está haciendo. De verdad que mi respeto para este gran artista, señores, muy duro, señores. Se me fue el aire, Jessy. Se le fue el aire, dice. Tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero. Buenas tardes. Y ahí nos vemos. ¡Qué duro! ¡Bravo! Pedro Fernández. Pedro Fernández. Mi respeto, bro. Primera vez que lo veo cantando esta canción en vivo. Y es genial la forma en que lo ha... Lo jocoso, en que lo hace, lo gracioso. Para mí, mi gente, Pedro Fernández es un... ¡Ding, dong! Si ustedes quieren que yo siga haciendo reacciones de Pedro Fernández, déjenmelo ahí abajo en los comentarios qué otra canción te gustaría ver en el canal. Y con gusto lo hago. Le mando un beso, un abracito y un... ¡Ding, dong! ¡Gato y chau!